Estimamos que existe acá una premeditación y estimamos que también existe ensañamiento. ¿Existen antecedentes suficientes para establecer que podríamos encontrarnos frente al delito de violación con homicidio? Sencillamente maldad y brutalidad pura y en términos de circunstancias agravantes en el delito, alevosía, premeditación y ensañamiento. Los dos imputados, Gerald Repeto y Rubén Soto, quedaron en prisión preventiva, es decir, en la cárcel de Rancagua, por ser un peligro para la sociedad. Sin mayor cuestionamiento, ni siquiera de la Defensoría Penal Pública. El delito de violación con homicidio arriesgan presidio perpetuo. Nosotros queremos eso, queremos una justicia de verdad, una justicia que nosotros podamos tener la tranquilidad, que esos hombres no van a ver nunca más la luz del día y no van a volver a tocar a otro niño. En las orillas del río Liguay se encontraban los diputados Rubén Mauricio Soto Guerrero y Gerald Cristian Andrés Repeto Soto, quienes previamente concertados siguen e interceptan al niño amenazándolo con un cuchillo a fin de trasladarlo a un lugar más oculto, a la orilla de un unidad ubicado en la zona sur poniente del río Liguay. Un caso que luta a Longaví y sus alrededores. Un caso extremadamente violento, donde la celeridad de policía y fiscalía dieron resultados inmediatos, pero con pistas claves que llegaron a un resultado. ¿Cuáles fueron las claves para formalizar de manera tan contundente a Gerald Repeto y Rubén Soto? Tuvimos la exclusividad de hablar con esta testigo clave, quien conocía a la pareja. Ella fue muy importante para la policía de investigaciones. Señaló a Gerald y Rubén, posterior al aliasgo de Emilio. Una llamada telefónica con los involucrados y la rápida acción de la PDI capturan a los formalizados. Con el que me comuniqué siempre fue con Rubén, con el menor, y lo llamo, pero él siempre así como tranquilo y tratando de averiguar qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí me dice, oiga tía, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? Y ahí es donde yo le digo, ¿sabes qué? Resulta que acá se perdió un menor y andamos todos buscándolo. Entonces, y ahí él solo, sin que yo le preguntara qué es lo que hicieron, nada. Me dice, nosotros estuvimos ahí, pero no vimos nada. Ya la PDI se comunica conmigo. Bueno, ahí empezamos a conversar y sí, dimos las descripciones de ellos. Dijimos que eran pareja. Bueno, a través de mi teléfono yo los llamo. Donde ellos dicen que se encontraban camino a Rancagua. Yo les digo de que los estaban buscando la PDI, que necesitaban hablar con ellos. Así que les pasé mi teléfono y empezaron a hablar. De primera también al funcionario le dijo de que iban camino a Rancagua, pero no podían volverse porque estaban en pana. Luego se les solicita que envíen la dirección a mi teléfono. Y bueno, ahí yo la reenvío, donde ya ellos pudieron comunicarse con PDI de Talca para poder hacerles la encerrona o poder encontrarlos de alguna forma sin que ellos pudieran arrancar a pies o tomar algo. Los testigos mudos hablaron en el sitio del suceso. Pericia e indagaciones acertaron y dieron con estos dos delincuentes en la escena del crimen. A eso se suman las declaraciones de tres testigos, tres menores, que habían visto a estos dos antisociales, quienes incluso habrían tenido una breve conversación con ellos. Algo tramaban, algo harían. Ellos se escaparon sencillamente por un dejo de miedo y porque no tomaron en cuenta sus peticiones. A la hora de cotejar las fotografías de los sospechosos, los indicaron en el mismo lugar. Estos tres niños denominaron El Potrero, a pocos metros donde fue encontrado Emilio, de 12 años. Y en el lugar, camino de ese potrero, se topan con dos personas, que es sexo masculino, que estaban sentados en un lugar, que al verlos, uno de ellos se les acerque. Y les pregunta qué andan haciendo, dónde van a casar, a dónde van. Intentando, según refieren ellos, tener una conversación. Los invitan posteriormente a fumar. Ustedes quieren fumar, quieren fumar. Los niños, en esta condición, siguen su camino. Refieren haber contestado solamente, pero siguieron y les pareció sospechoso. De hecho, algunos de ellos refieren que les dio cierto temor. Premeditación, alevosía, ensañamiento. Agravantes que serán argumento en cinco meses más para llevar a un juicio oral a los imputados, mientras una familia sufre el dolor de la despedida de su niño, hijo, sobrino y nieto. ¡Justicia, padre Emilio! ¡Justicia, padre Emilio! Su señoría en la Fiscalía estima, ya desde este estadio procesal, que se vislumbran al menos tres circunstancias agravantes en la condición de este delito. Estimamos que existe acá una premeditación, estimamos que existe alergia y estimamos que también existe ensañamiento. Finalmente, su señoría, también andaban con un cuchillo. Ellos llegan al sitio del suceso, que por cierto no es su casa habitación, pero munidos ya de un arma cortante. Por otra parte, su señoría, la alevosía. Estimamos que claramente estos imputados actúan sobre seguro en la comisión de este delito. Los dos formalizados, ambos con antecedentes policiales. Repeto de 27 años con el prontuario de un homicidio y porte de arma cortopunzante. Y Rubén Soto, condenado por violación, escuche bien a un menor de edad en marzo del año pasado. La pena fue un año en régimen cerrado, posteriormente dos años en semicerrado. Claramente estaba bajo la libertad asistida especial. ¿Quién lo supervisaba? Al parecer nadie. Si llegó a cometer tal acto en la ribera del río Liguay. De acuerdo al mismo relato que dieron los imputados de cómo habrían sucedido los hechos, también es posible establecer que concurrirían una serie de agravantes respecto de los hechos. Al hecho mismo, a la forma horrorosa de su comisión, a la cálida de la víctima, a la pena asignada al delito, no cabe más que concluir que la libertad de los imputados constituye un serio peligro para la seguridad de la sociedad. Por ende, se decreta su prisión preventiva. Otro caso, otro niño. Una muerte que según creyentes y ministerio público debe ser condenada sin ningún tipo de beneficio. Un ministerio público que fue contundente y que juntó todas sus pruebas para situar a los imputados. Y una defensa que lo único que pidió fue trasladar a los supuestos asesinos de Emilio a la cárcel de Rancagua debido a que el recinto penitenciario de Cauquenes nos daba toda la seguridad para ellos. Sin conformidad, por parte de las familias, vecinos y gente que quedó impactada con este nuevo caso, donde un pequeño niño nuevamente es víctima.